¿Los operativos que se estableció hoy, que el arranque de hoy fue precisamente, tiene varias variantes, el patrullaje, algunos filtros, algunos acompañamientos a estas caravanas que vienen desde la frontera. Ahora, como hoy arranca, ya a partir de hoy estaremos hablando de estadística, cuánto viene, cuántas van ingresando al país, porque también hay muchas restricciones en Estados Unidos. Y en estos filtros pretendemos, ayer se platicó, que pudiéramos tener el apoyo del sector salud para que en determinado momento, mediante algunos esquemas de test o de síntomas que el mismo paciente reportara, pues el médico lo pudiera revisar para evitar precisamente el ingreso o bien inmediatamente ponerlo bajo resguardo para el efecto del tratamiento. ¿Y el caso retomando, cuántos centros penitenciarios van a estar bajo la médica que ya te comentó, de las cero visitas durante 30 días? Los cuatro centros penitenciarios del Estado, el centro número uno, aquí en la capital del Estado de Durango, el sedirezo de Santiago Papasquiaro, el sedirezo de El Salto y el de Adolescentes, aquí también en el barrio de Tierra Blanca. Entonces, todos hoy tomaremos esa decisión, ya está consensado, hemos estado platicando, todo el personal que integra el sistema penitenciario en la Secretaría de Seguridad Pública, de poder cancelar a partir de este jueves próximo ya cero visitas, durante 30 días, extremamos medidas de higiene y que única y exclusivamente se permitirá visita de contacto directo al interior cuando así lo se requiera por extrema necesidad y urgencia. Los locutorios estarán abiertos con medidas de higiene permanentes, pero sí pedirles a través de los medios de comunicación la comprensión de todos los familiares que tienen personas privadas de su libertad en algún centro, porque lo hacemos precisamente por el bien de ellos, por el bien de todos los durangueses, de que la pandemia la podamos tener controlada aquí en nuestro Estado. ¿Qué cantidad de higiene sobre el procedimiento? En total son 3.950 lo que tenemos al corte de esta mañana en los cuatro centros penitenciarios. ¿Ya es un hecho que se cancelen las visitas? Sí, lo hemos tomado una decisión, creo que para este tipo de pandemias también nos obliga a nosotros, quienes somos los responsables de las áreas, a tomar este tipo de medidas. Sabremos, insisto, en función de que los protocolos y las propias autoridades de salud nos vayan dando información, nos vayan proporcionando cómo va el esquema de contagios, de control de esta situación, pues pudiéramos paulatinamente, ojalá pudiera ser antes de los 30 días, tal vez después de los 30, empezar con una dinámica gradual de ir permitiendo por sectores para que puedan entrar paulatinamente y que previo a la entrada tengamos una revisión médica estricta que nos permita tener la certeza de que no va a haber contagios. ¿Cuál es el que va a estar hablando de los contagios? Bueno, prácticamente todo el personal de todos los órdenes del gobierno, de todas las instituciones de seguridad pública se suman al operativo, puesto que tenemos filtros, patrullajes, muchas actividades que se hacen de manera administrativa para algún trámite que tenemos que hacer con las caravanas migrantes. Hablamos de cerca de 4 mil elementos en todo el Estado, los que se habrán de sumar en este operativo de Bienvenido a Casa Paisano, que inicia hoy, martes 17 de marzo y concluye el 17 de abril. ¿Cuánto estrategia estará tomando la Secretaría de Seguridad? Nosotros ya tomamos, para el personal ya tomamos algunas medidas, hemos estado, precisamente el personal ya trae al cubrebocas, en algunos casos traen guantes para revisiones en los filtros, en los municipios, en las carreteras. Administrativamente estamos, al día de ayer hubo reunión con el señor gobernador y con el gabinete de seguridad, pero también el gabinete educativo y el de salud, principalmente, para tomar algunas medidas que también se pide que a la ciudadanía, lo menos que pueda hacer trámites en las instituciones. Es decir, todo lo que se pueda hacer virtual, hay que priorizarlo de esa manera. En el caso de nosotros, nuestros servicios son prácticamente en la calle, es el patrullaje, es el contacto con gente cuando hay que hacer detenciones. Todo eso lo vamos a estar supervisando mediante medidas estrictas de médicos que tenemos en la Secretaría, habremos, insisto, ya se compró equipamiento para ese tipo de prácticas, que son las que recomienda el sector salud, cubrebocas, guantes, gel, antibacterial, jabón, es decir, todo eso lo hemos estado adquiriendo, se está proporcionando para que el mismo personal ha tomado conciencia y ellos mismos adquirieron su material incluso, por eso que creo que también en esto todos tenemos que apoyar. Secretario, protocolos en el servicio, las visitas van a seguir. ¡Gracias!